¡Oy, oy, 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 oy! Si ya moreno, no doy la ve y balanzar ¡Cuntura, oy, oy, oy! La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza futuro No te canse ahora, todo solo empieza Mueve la cabeza, danza futuro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza futuro No te canse ahora, todo solo empieza Mueve la cabeza, danza futuro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado, nadie va a ficar parado Quiero ver este futuro, balanza que es una locura Morena, ven a mi lado, nadie va a ficar parado ¡Oy, oy, 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 oy! Es para quebrar futuro, vamos danzar ¡Cuntura, oy, 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 oy! La media vuelta, danza futuro No te canse ahora, todo solo empieza Mueve la cabeza, danza futuro ¡Ey, Ionex! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!